Hoy volvemos al amplio y muy confortable complejo turístico que poseen los docentes del gremio de Suteba en su recreo propio en una isla de 7 hectáreas con hotel, cabaña, piletas y parrillas en El Tigre. Estamos preparándonos con todo para el verano. Pensamos el 7 de enero hacer la fiesta de inauguración de la temporada y este año el recreo va a esperar a nuestros afiliados y a sus familias con diferentes propuestas de recreación, propuestas culturales para disfrutar, un patio cervecero que promete ser un espacio de encuentro muy interesante con artistas en vivo, va a haber feria de artesanos una vez por semana, vamos a contar también con la colonia que ya es histórica del recreo, la colonia Sutevitas para los hijos de nuestros afiliados y bueno, hay diferentes propuestas de recreación y también deportivas para niños, para jóvenes y para adultos y adultos mayores también. Funciona todo el año, solamente un mes por año porque el personal se tiene que tomar vacaciones y tenemos que hacer mantenimiento, un mantenimiento más profundo y más fuerte. Está cerrado normalmente que es la etapa más baja de turismo, más baja donde los compañeros ya no vienen que normalmente es en mayo, pero luego se abre con todo para los afiliados. Acá los afiliados pueden adquirir el quincho para hacer sus cumpleaños, por supuesto siempre en temporada baja porque en temporada alta lo usan los afiliados que vienen a disfrutar del día o de la semana porque nosotros también hacemos contingente de semana en el verano, pero en el invierno lo utilizamos absolutamente. Y en la segunda parte del año, que sería desde agosto, septiembre hasta diciembre, lo utilizan los chicos de escuela que vienen con sus docentes, en general afiliados, los pueden traer acá con un costo mínimo y disfrutar del día o de varios días en el caso de los albergues. Así que en realidad nosotros, nuestra concepción siempre es darle un beneficio a los afiliados pero no olvidarnos jamás de los chicos. Los chicos son parte de nuestra educación pública y de nuestra educación de pueblo argentino. En el hotel tenemos habitaciones desde dobles, triples hasta quíntuples con baño privado, otras con baños en suite, otras con baños en el exterior de la habitación. Tienen servicio de televisor, ahora incorporamos nuevo eso. Las cabañas están equipadas con un baño y con las comodidades de una habitación para que comparta la familia. En general, en hotelería es eso lo que tenemos. Completamos recordando que este 7 de enero comienza la temporada oficial y que en próximos programas brindaremos más detalles para seguir conociendo todas las comodidades que el gremio Zuteba, que tiene más de 120 destinos turísticos para los docentes, les ofrece aquí a sus afiliados y familiares en el recreo de Tigre. Y anticipamos que más adelante tendremos también imágenes de los hoteles que el gremio posee en Mar del Plata y las alternativas turísticas que ofrecen en Villa Gésel.